Campaña de reforestación Como todos los años, al iniciar la época de lluvias, Fuerzas Agrarias realiza el lanzamiento de una masiva campaña de reforestación a nivel nacional, con el propósito de recuperar aquellas zonas que han sido afectadas por la deforestación y los incendios forestales. Esta actividad se lleva a cabo tomando en cuenta que la conservación del ecosistema es una de las misiones que la Constitución de la República le asigna a Fuerzas Armadas. Las diversas actividades que se desarrollan en esta área son parte de un plan estratégico que se implementa en estricto apego a los objetivos nacionales que el señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General de Fuerzas Armadas impulsa en el Plan de Nación. El inicio de la campaña de reforestación tiene dos objetivos fundamentales. El primero es la siembra de más de 100.000 plántulas de diferentes especies en las zonas deforestadas. Y el segundo es concientizar a toda la sociedad hondureña en el sentido de que debemos trabajar juntos para corregir el daño ecológico que estamos provocando en todas las latitudes de nuestra geografía nacional. Las tareas de conservación del bosque y de naturaleza son desarrolladas en seis ejes de acción, como lo son el combate de la tala ilegal de madera, el combate de la tala ilegal del bosque, el control de los incendios forestales, la preparación de viveros, la siembra de árboles y el adiestramiento técnico de todos los miembros de Fuerzas Armadas, lo que permite ser eficaces al cumplir con esta particular misión. Los efectos negativos de la destrucción de nuestros bosques ya son evidentes en nuestro país, lo que nos debe motivar a reflexionar para que actuemos oportunamente y heredemos un medio ambiente mejor a nuestras futuras generaciones. Y fundamentado en este concepto, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto General de División Fray Santiago Díaz Zelaya, ha establecido como norma el mantenimiento de viveros en cada unidad o base de cada fuerza, con la cantidad aproximada de 10.000 o 20.000 plántulas de diferentes especies. Fuerzas Armadas, consciente de esta problemática, se mantiene a la vanguardia en la protección de nuestros bosques. Sin embargo, para lograr mejores resultados en beneficio del medio ambiente, necesitamos el apoyo de más instituciones y de la población en general, porque el beneficio será para todos. Fuerzas Armadas de Honduras, siempre al servicio del pueblo.